La historia de Bud ya ha conmovido a todo el mundo ya que sobrevivió después de estar 5 días en la nieve. Muchos ven esta historia como un verdadero milagro, pues el perrito no solo era ciego también padecía de cáncer. De acuerdo con Milenio, un perro de Golden Doodle, de 13 años logró sobrevivir durante 5 días al intenso frío que se registró en Minnesota. ¿Qué es la nieve de la nieve? Minnesota fue una de las entidades que más bajas temperaturas registró durante el invierno en Estados Unidos. ¿Qué es la nieve de la nieve? El perro fue encontrado por una mujer llamada Emily Raguse, quien narró que bajó a su sótano por algo de leña y escuchó un ruido extraño cerca de la ventana, al voltear se dio cuenta que el animal estaba atrapado afuera debajo de la nieve. De inmediato salió con una toalla para cubrir al perro estaba lleno de nieve, después un vecino le habló a la policía para poder dar con el dueño. Al momento que llegó la policía y rescató al perro, traía una placa con su nombre y el de su dueña Patsy Sunter, a quien localizaron a los pocas millas de donde estaba el can. La mujer explicó que desde hace cinco días no sabía nada de su bud. Explicó que como todas las noches lo sacó a pasear, lo soltó y esperó a que regresara como habitualmente lo hacía, pero en esa ocasión no fue así. ¡Gracias!